Machado, buen día. ¿Cómo le va? Bienvenido a Desayunos Informales. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y un gusto estar estos minutos conversando con ustedes y con la audiencia de Canal 12. Gracias por acompañarnos. Milton, ¿cómo viene transcurriendo la reapertura desde el lunes? Bueno, exactamente. Nosotros desde el 21 de diciembre hasta el 31 de enero de este año, 21 de diciembre de 2020, ¿verdad? Hasta el 31 de enero de 2021 tuvimos un promedio de ingreso diario de alrededor de 700 personas por todos los... al país, ¿verdad? Por todos los pasos fronterizos. En estos tres primeros días que van de febrero, desde que se reabrió la frontera, han ingresado 4.205 personas, lo que nos da un promedio de 1.400 diarios, ¿verdad? O sea que esos números están mostrando que se ha duplicado el ingreso diario de personas al país, lo cual era esperable porque evidentemente había muchos compatriotas que querían volver al país y bueno, también residentes extranjeros como ahora lo permite el nuevo decreto, la nueva ley. Y la expectativa es que en estos próximos días siga probablemente esta cantidad en este ritmo y también teniendo en cuenta el próximo feriado de carnaval que se aproxima. ¿Qué es lo que tienen que presentar quienes pretendan ingresar al país en relación a lo que sucedía antes de la pandemia? Bueno, si son uruguayos, su documentación, ¿verdad? O sea, con la documentación que el que dice que son personas orientales, ¿verdad? Nacionales, uruguayos, ya no tienen inconveniente para ingresar y los extranjeros evidentemente comprobarán su documentación de residencia. También evidentemente que se les exige el hisopado negativo, ¿verdad? Con 72 horas, como está establecido ya desde anteriormente, o sea que eso es un trámite normal. Con esa documentación, cuando se aproximen a los pasos de frontera van a ser recibidos por las autoridades que están allí y se les va a permitir el ingreso sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Milton, en cuanto a los que deben presentar la residencia, ¿no? A los extranjeros. Si se presenta el trámite de residencia iniciado, pero sin la final aprobación, ¿se puede ingresar o no? No, el trámite tiene que estar finalizado a los extranjeros que... Sí, exactamente, hay mucha gente que ha preguntado por el tema, el trámite se inicia, ¿verdad? Pero tiene que estar finalizado, concluido y tiene que tener ya obtenido su residencia en el país. Bien. El documento concretamente de residencia, ¿cómo lo justifica? Y bueno, es un trámite que se hace a nivel del Ministerio del Interior, ¿verdad? Que lo inician por allí. Los que estén en el exterior del país, ¿verdad? Y ya tienen su residencia fijada en Uruguay no van a tener inconveniente. Ahora, extranjeros que deseen iniciar su trámite lo van a tener que hacer vía web, ¿verdad? Que se está haciendo en estos momentos. Iniciarlo a través de Cancillería o de los consulados respectivos según el país donde se encuentren. Van a ser derivados hasta la Oficina de Migración del Ministerio del Interior y allí pueden concluir el trámite. Una vez que lo tengan concluido podrán presentarse para solicitar el ingreso al país. Para los extranjeros la situación está clara o se presenta, por ejemplo, gente que tiene propiedades en Uruguay, casa, que pretende entrar creyendo que puede hacerlo. Bueno, sí, tenemos situaciones particulares de mucha gente que a pesar de toda la divulgación de la información probablemente no le ha llegado el contenido de la información correcta. En ese sentido, bueno, han habido algunos rechazos, han sido pocos, han sido 52 a lo largo de los pasos de fronteras, justamente, de personas que no llegaron a completar la información necesaria o la documentación necesaria para su ingreso. Se les informa de los requerimientos y, bueno, esa gente ha tenido que regresar, pero ya te digo, son casos puntuales. Nosotros hemos tenido 4.205 ingresos en estos tres días y han sido 52 personas que han debido regresar. Bueno, normalmente sí, por alguna falta de completar la documentación correspondiente. Son pocos, sí. Y de esos 4.200, ¿qué son más, uruguayos o extranjeros con residencia? No, la mayoría son uruguayos, la mayoría de ese grupo son uruguayos y, bueno, y el resto sí, extranjeros que tienen residencia en otro país. También hay que contabilizar allí, Leonardo, que hay un grupo importante también de transportistas, que fue el grupo de personas que nunca se interrumpió su ingreso al país. Hay que contemplar eso, ¿verdad? Los transportistas internacionales de carga. Bueno, este aumento de 700 a 4.200 personas, dijimos que era diario. No, perdón, de 700, un promedio diario de 700 a 1.400. Ah, 1.400. Exactamente. Perfecto. Y esos 700 se obedecían principalmente a los transportistas de carga que usted mencionaba recién. Sí, exactamente. Fue una de las excepciones que estaban en los decretos, ¿verdad? O sea, el transporte de carga nunca se interrumpió desde marzo del año pasado. Fue libre su circulación y, bueno, y en ese sentido tenemos un grupo importante, ¿verdad? De camiones que ingresan y salen del país al otro día o a los dos días, ¿verdad? Eso es un hecho también. Que ingresan por los puestos de frontera y normalmente salen por el otro lado, ¿verdad? Milton, ¿cómo se procede ante la llegada de inmigrantes al país en estos días de emergencia sanitaria? Bueno, exactamente. Esa es una de las excepciones que está en el decreto. Ustedes saben bien que Uruguay tiene la obligación de recibir a los refugiados que se acercan a la frontera del país. Hemos tenido un flujo importante en estos días a través de la frontera por Rivera. Y, bueno, y en ese sentido se lo recibe, ¿verdad? Ellos llegan a la frontera, se le hacen todos los controles sanitarios de rigor, como corresponde. Y una vez van a cuarentena hasta que se comprueba su resultado negativo, ¿verdad? Después de siete días se le vuelve a hacer el hisopado hasta que comprueba su negatividad. Y ahí tiene libre circulación en el país. Se ha instrumentado en los distintos departamentos, bueno, los controles correspondientes a través de la departamental de salud, con los laboratorios que tenemos instalados y lugares apropiados también para que permanezcan en cuarentena. Y si se comprueba su hisopado positivo, ¿verdad? En ese caso algunos son trasladados hasta la capital del país donde se disponen lugares apropiados a través del Ministerio de Salud Pública para que esa gente permanezca allí. En los casos que han sido rechazados, ¿no? Los migrantes. Fundamentalmente, ¿por qué fue? No, los migrantes no son rechazados. ¿No hubo rechazo de inmigrantes en las últimas semanas? ¿Ninguno? No. La persona que solicita refugio, Uruguay está obligado a recibirlo. Se lo recibe. Normalmente son grupos, a ver, grupos familiares, ¿verdad? De contexto de familia, del esposo, la esposa que viene con algunos hijos, se aproximan a la frontera, solicitan refugio y son, en todos sus casos, recibidos por Uruguay. Ah, tampoco hubo casos de personas que llegaran solas o de a dos que no fueran familia y que fueran rechazadas por algún motivo. ¿Todos entran, entonces? No, sí. Los que vienen y solicitan refugio entran, exactamente. Aunque el hisopado les dé positivo, ¿verdad? Que se ha comprobado en algunos casos. Bueno, esa gente se aislada, ¿verdad? En cuarentena, hasta que pasa la cuarentena, se comprueba su negatividad y ahí sí pueden circular libremente por el país. ¿Qué pasa con las embarcaciones? Mariano decía al principio que se detectó 35 embarcaciones sin autorización. ¿Cómo se está procediendo en esos casos? Bueno, sí, exactamente. Ustedes saben que el cierre de fronteras es un trabajo bastante complejo, involucra a muchísimos organismos en cada uno de los pasos fronterizos y además la colaboración invalorable que tenemos de la Armada Nacional en el río Uruguay, en la frontera con la República Argentina y con el Ejército Nacional en la frontera con Brasil. Y bueno, y es así, sí, las dos fuerzas han rechazado personas que han pretendido ingresar en forma ilegal al país, ¿verdad? Bueno, y en el caso del río Uruguay, la frontera con Argentina, exactamente, la Marina, la Armada Nacional ha interceptado innumerables embarcaciones pretendiendo ingresar en forma ilegal, algunas que ya prácticamente habían llegado a las costas de nuestro país y bueno, de esa manera se los detectó y se los hizo regresar. ¿Pero embarcaciones de qué tipo? ¿Son embarcaciones pesqueras o son embarcaciones con qué concretamente? No, son embarcaciones evidentemente de porte pequeño, ¿verdad? Que pretenden cruzar de Argentina a Uruguay con distintas situaciones, ¿verdad? Algunos con situaciones de venir a afincarse acá, otros en actividades irregulares como se ha detectado y lo que iba a decir era que bueno, eso muestra la efectividad del trabajo que se viene haciendo porque realmente Uruguay ha cerrado sus fronteras, lo cual evidentemente colaboró en gran medida para que este estatus sanitario del país se mantenga en muy buena manera. Y otra cosa que quería recalcar era que esta reapertura parcial que tenemos desde el primero de febrero es una muestra más de que Uruguay ha trabajado muy bien la pandemia, ¿verdad? Porque si bien estamos con un pico o una situación que no era de las mejores comparado con el año 2020 que se empezó a incrementar el COVID a partir de noviembre, igual de cualquier manera que Uruguay presenta una muy buena situación en cuanto a la pandemia a nivel internacional y esta reapertura parcial de fronteras creo que es una muestra de ello, ¿no? ¿Qué debe hacer la persona que llega al puesto de aduana y no tiene el PCR negativo? Bueno, allí en ese caso se lo tiene que hacer en el local, ¿verdad? Nosotros tenemos los laboratorios que están en cada paso fronterizo, también están las departamentales de salud que colaboran en esta materia y bueno, debe realizarse el hisopado allí y esperar el resultado para poder ingresar al país, ¿no? En ese caso el resultado demora 24 horas más o menos. Sí, exactamente, en un día le dan el resultado y ese es el inconveniente que tienen algunas personas que se aproximan los pasos fronteras sin el hisopado correspondiente, ¿verdad? Y bueno, ahí tiene la molestia de tener que esperar el resultado. Un día bollando por ahí, bueno, o marcha atrás y volvés mañana, ¿no? Después se mantiene lo que ocurría antes de que hay que hacerse un hisopado a los 7 días. Exactamente, a los 7 días un nuevo hisopado o estar en cuarentena por 14 días, ¿no? Hablábamos de la excepción de los transportistas y de los refugiados, ¿hay alguna otra excepción que tenga peso en la ecuación de gente que entra? Bueno, de las demás excepciones sí que hay varias. Realmente no, las dos que tienen más ingresos al país son justamente los transportistas, que esa actividad nunca se detuvo, los refugiados, como les decía recién, y en las demás se han presentado algunos casos pero han sido menores, ¿verdad? Del resto de las excepciones que tenemos de los decretos de marzo y de junio del año pasado. Recordemos cuáles son esas excepciones. Sí, cómo no, tenemos los diplomáticos, ¿verdad?, que decían ingresar al país, justificados o diplomáticos acreditados ante el país o de organismos que tengan sede en Uruguay, los tripulantes de aeronaves y los prácticos de buques, por reuniones familiares, por reuniones familiares de esposos, esposas, hijos menores o hijos mayores con alguna discapacidad, discapacidad también eso por razones humanitarias se permite el ingreso al país, toda razón humanitaria que no esté previsto en los decretos también se permitía. A los ciudadanos brasileños de la frontera, ¿verdad?, los que tienen la doble ciudadanía, allí se les permitía ingresar siempre que permanezcan en las ciudades fronterizas, que no ingresen al país, eso también estaba permitido. El caso, por ejemplo, de Rivera y Chuy, ¿verdad?, Acesuá, que son ciudades fronterizas y que tienen muchos compatriotas que estaban en el exterior y regresaron y si permanecían en la frontera lo podían hacer también. Milton Machado, director nacional de Pasos de Frontera, muchas gracias por atendernos esta mañana. No, el gusto ha sido mío y bueno, estamos a la orden para cuando ustedes lo requieren.